O sea, espera, falta uno aquí. ¿Hay alguien? Por favor. Ahí. Venga, empezá, mano de vista. Ponte más para acá, llevándolo. Ahí, venga. ¿Puedo hacerme más que de más? Yo me he utilizado algo en la cara, ¿eh? Pero ahí no me he sacado el trinco por el puente. ¿Puedo hacerme más que de más? ¿Puedo hacerme más que de más? Vale, pues a izquierda. Sí, sí, cambia a la izquierda. ¿Por la derecha ya o seguimos? Eh, ¿por él me salta al paso ahora encima de...? Eh, Andrés, ¿seguimos con la derecha? No, eh, derecha o izquierda. Yo al menos se me ha caído todavía, tío. Es que no se me ha caído. ¿Por qué no lo puedo seguir? ¿Y si ya empezamos con los trucos o qué? No sé. No se me ha caído. No se me ha caído. y aquí a ver que subís a Clinton ¿Tú si quieres un Clinton más? Clinton Bosso Subite a Bosso que da a ver que es mala Ahora son con 30 Abre Tú y yo ya me hablamos Si te acabo 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 Andrés empezamos con los trucos de lado Cuando ya hayas hecho más de 30 ya podéis empezar con los trucos Vale Abre 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 Vale, vale. Si ya habéis hecho los ates, mejor que os pongáis detrás del post. ¿Habéis firmado? Sí, lo firmo en la teoría. Andrés, si me quiero poner ya para empezar. Joder. ¡Ya! ¡Ya! ¡Salina! ¡Gracias! 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 Germán, más para allá. Anda Marina, anda. Si lo hacéis de bien, ahí los tres a coro. Joana está enseñando el piercing del ombligo. No pasa nada, que no se censura. Pero lánzalo un poco más fuerte, Joana. Lo mismo, pero un poco más fuerte. Se te quedan en la mano. No, 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 no. Ahí. Ahí te salen mucho más abajo. La blanca es mío. Pues Ale, tío. Después las mete por las cuadras y ahora... ¿Aquí sale con la pared? Sí. Bueno, yo puedo mirar el... Que sí, que sí. Me lo manda. No, que está ahí. Está ahí. La anciana para que yo lo vea. Ya podéis acabar, ¿no? Que ya no, ya... Ya no caes uno de pareja. Pues venga, pues empezad ya. Pero detrás del bosu. Venga, venga. Ya ha acabado, ya ha acabado. Ya ha acabado. Perfecto. ¿Has firmado? Sí, yo sí. Para mí, a mí que tú quieras... ¡Aaah! ¡No! No, no, no... ¿Dónde está grabando? No, no, no. No paramos, ¿sabes? ¿De aquí, al ver, está bien? Sí, estáis muy bien, pero no teníais que haber quitado el bosu. ¡El bosu! Sí, sí, sí. No, no, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Venga, 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 empezad. ¿Vamos bien? Sí, sí. Yo te cojo. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Derecha, ríos! ¿Va, derecha, ríos? ¿Va, derecha, ríos? Ahí, ahí. Todo molestado, ¿no? Y ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que necesito? Mano derecho, vamos. ¡Faríjalo! 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 ¡No hay nada, no hay nada con los fríos. Ya, bueno, no, no, no. Ya está, ¿no? Venga, perfecto, fuera.